Buenas tardes, como pueden ver o observar, esta es la entrada del puesto de salud. Se encuentra con candado. Y no se encuentra nadie. Este es el puesto de salud de Menka. En el momento se llegó una urgencia que la traían de Tigrera y no fueron atendidos porque no se encontraba nadie en el puesto de salud. ¡Qué vergüenza de puesto!